bueno señores noticias de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen un poco fuertes señores el presidente de la república acaba de hablar de nada más y nada menos que de la muerte de un niño el cual fue torturado por su tía llevaba ya varios días siendo abusado por una supuesta tía a la cual le dejaron encargado el niño señores lo que le pasó a este pequeño fue algo terrible algo inhumano y el presidente de la república acaba de dar su opinión y me gustaría que lo escuche ya que aquí se debate en varios temas no sólo de eso sino de algunas otras cosas que están azotando a la república dominicana presten atención y compartan el vídeo también quiero pedirte que te suscribas y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo que pregunta por favor estamos a la mayor disposición de responder buenas tardes presidente periodista de tele noticias e informativos tele antillas dos preguntas presidente hemos visto usted acaba de mencionar la cotización de el dólar sin embargo hemos visto un aumento significativo en la tasa de cambio desde hace unos meses hasta acá queríamos saber su opinión al respecto ya que se debe y en otro orden hoy se ha anunciado una información sobre la muerte de un niño en verón puntacana en igüey queremos saber presidente si a propósito de que se estila de que la persona que habría cometido este hecho atroz en contra de este niño de ocho años ya confesó el crimen podría obviamente dictársele una medida de 30 años en este caso si se contempla en algún momento desde el poder ejecutivo volver a llamar al congreso nacional para retomar las discusiones del código penal a propósito de este caso y sabemos que hay un tranque por el tema de él el aborto la despenalización del aborto pero si en algún momento se piensa volver a retomar este tema del código penal mira volviendo a los datos hemos visto que la depreciación en el año 2023 fue de un 3.4% lo que pasa que eso se produjo quizás en los en el último cuatrimestre del año si comparamos con la tasa del dólar en hace cuatro años pues estaba prácticamente algo vamos a decir al momento de nosotros llegar al gobierno estaba básicamente en 59 en algunos casos incluso llegó a 60 o sea que mantenerlo después tres años y medio yo creo que el la depreciación ha sido lo normal que es en la economía y con las reservas que tenemos con el motor los motores de nuestra economía el turismo la zona franca también con remesas que han sido que han sido récord este año no hay ninguna ningún temor con el tema de las divisas siempre hay privados que buscan recursos para como como todavía los intereses están altos en eeuu o hay situaciones más o más más bien coyunturales mira hoy en la reunión de la fuerza de tarea sobre tu otra pregunta en la policía nacional yo quiero decirte que que no se pudo paramos la descripción de lo que pasó con ese niño no yo creo que ninguno ahí estamos preparado para ni siquiera para escuchar esa barbaridad y que lo hizo que fue una tía y lo que pasó ese niño durante esos días no quisimos ni publicar las fotos de esa situación evidentemente que yo creo que en lo que tiene que ver con las penas y eso aprovechamos a discutirlo hay que endurecer esas penas pero también hasta hasta dónde la sociedad porque repito no estamos hablando de que fue un de que fue una persona desconocida estamos hablando que fue su familia que fue con la que con la que el papá le mandaba el dinero para que la tía lo mantuviera y eso uno no sabe hasta dónde puede eso ser controlable pero por lo menos ya que se que está que se determinó y ella confesó yo creo que deberían personalmente personalmente pienso que ella no debe pagar eso en con 200 años de cárcel y de alguna manera hay que endurecer para para penalizar en su mayor medida Buenas tardes señor presidente Oscar López Rey articulista del periódico El Nacional y de unos 30 digitales y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas señor presidente el primero de febrero próximo se inicia el plan piloto de reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas en la búsqueda de la mejoría de las condiciones de los empleados y lógicamente aumentar la productividad para dinamizar la economía me gustaría en su propia voz escuchar su parecer miren estaba buscando a ver si estaba Luis Miguel no está presente ese es un plan piloto donde el es bueno que es bueno dejar claro que el código laboral no se no se cambia ni va a ni va a recibir ninguna alteración sencillamente son compañías que ellas han querido hacer ese plan piloto para determinar si con menos horas aumenta su productividad eso ha pasado en otros países entonces nos pidieron pidieron permiso al ministerio y bueno vamos a verlo vamos a ver en que termina ese plan piloto ellos creen que disminuyendo las horas pues aumenta la productividad repito eso ha pasado en otros países claro también en algunas industrias específicas entonces vamos a esperar lo que resulte ese innovador plan buenas tardes señor presidente y a todo el equipo económico del gobierno yo soy Logan Jiménez de La Voz Sin Censura algunos miembros de la Policía Nacional en posición de retiro están preocupados porque hace unos años ellos le dieron las facilidades a través de la Dirección General de la Policía Nacional aproximadamente hace 7 u 8 años de obtener varias viviendas en el sector del club de aduanas ellos están preocupados porque la exterior jefatura lo emplazó para desalojar esas viviendas y ellos alegan que han pagado de manera periódica se le ha descontado de sus salarios para la adquisición de esas viviendas en un plan de retiro que tiene la policía para adquirir viviendas ellos están preocupados porque ellos entienden que esa vivienda debería el Estado cedérsela con sus títulos de propiedad y han pedido que le invite a revisar eso señor presidente para que de manera solidaria porque hay personas que tienen piernas amputadas tienen enfermedades ya en terminales y no tienen una vivienda digna entonces ellos se sienten cómodos aproximados de más de 200 familias de policías retirados que viven ahí pero no tienen título de propiedad y quieren las buenas acciones del gobierno para que le otorgue los títulos de esas viviendas en ese sector del club de aduanas en las Américas muchísimas gracias presidente voy a investigar la verdad el detalle no puedo opinar porque no conozco los detalles pero todo lo que sea de pensionados tanto la policía nacional o de las fuerzas armadas pues se merecen toda nuestra atención y también todo lo que podamos hacer por ello vamos a investigar y me gustaría que nos enviaran una documentación con la explicación del tema tú lo puedes enviar a través de prensa para que por favor nosotros ve cómo podemos modificarnos mejor yo voy a investigar por mi lado también Buenas tardes señor presidente Buenas tardes al equipo económico señor presidente el gobierno tiene desde el pasado año subsidiando los combustibles y varios productos agrícolas que usted mencionó ahorita ¿hasta qué punto tendrá el Estado capacidad para mantener este subsidio a estos productos y al combustible? y la otra pregunta es el crecimiento económico del que usted está hablando yo vengo de Juan de Herrera presidente yo soy de San Juan de la Maguana el crecimiento económico que se refleja en ese municipio donde yo soy he obtenido sobre la base de mujeres que se van hacia Estados Unidos y otros países y uno que otros que hemos salido de allá y no hemos hecho profesional de una forma u otra pues hemos mejorado la calidad de vida de las personas de ahí cómo hacer que este crecimiento económico llegue por lo menos ahí y al igual que hay otras comunidades que están en la misma situación muchas gracias bien mira sobre el tema fíjate cómo han terminado este año cómo terminó el año pasado también bajo las proyecciones nuestras nosotros somos bastante responsables desde el punto de vista fiscal y cuando asumimos un compromiso si vamos a gastar más en un área esperamos y buscamos entonces también recortes en otras para que no se afeite también el déficit establecido y lo hemos logrado y de hecho prácticamente aunque con décimas pero como le expliqué este déficit ha sido menor y hemos logrado tener un subsidio a los combustibles ya los otros productos han bajado han bajado del pico que subieron en un momento y por ejemplo el caso de los fertilizantes ya no no tenemos que subsidiarlo porque bajaron bajaron de precio y esa es la manera o sea lo que el gobierno si estuvo atento para que esos picos no afectaran no afectaran especialmente a la población dominicana y lo hemos hecho y lo hemos hecho bien y hemos buscado los recursos siempre pensando en que no se afecte considerablemente cuando vienen esos aumentos y una inflación del exterior los bolsillos de los dominicanos y la dominicana mira San Juan de la Maguana nosotros hicimos el plan San Juan que lo hizo el Ministerio de Planificación y Desarrollo siendo en ese momento Pavel era viceministro ahora es ministro yo te puedo hablar sobre San Juan porque es una de las provincias que nosotros nos hemos enfocado igual que las demás provincias del sur San Juan es la región El Valle junto con Elías Piña pero tenemos también la región Enriquillo que es Pedernales Barahona Bauruco e Independencia que son dos regiones donde tenemos el per cápita más bajo del país por ende el nivel de pobreza más alto y nos hemos enfocado eso apunta el proyecto de Pedernales los demás proyectos que estamos haciendo en la zona y el plan San Juan significa cambiar la estructura productiva de San Juan de la Maguana normalmente lo ideal como lo tiene la economía dominicana es tú tener varios sectores de desarrollo como lo tenemos nosotros el turismo la zona franca las exportaciones tradicionales y muchos otros pequeños exportaciones por ejemplo solamente en tabaco nosotros estamos importando 1300 millones de dólares al año claro es en una región específica que es en Santiago donde están ubicadas la mayoría de las industrias de ese sector en San Juan tiene una sola matriz de producción que es la agricultura y dentro de la agricultura un 60% es la producción de habichuelas donde realmente hay unos márgenes muy pequeños por el tema de las importaciones y una producción mucho mayor y en menores de menor costo después hay como un 20% de arroz y después un 20% de diversos productos agrícolas eso nosotros tenemos que cambiarlo que no solamente sea la parte agrícola ¿qué hicimos? allá había una zona franca que no tenía ninguna nave le construimos dos naves ya hay 600 empleadas le estamos construyendo está en el presupuesto de este año dos naves más para seguir y ojalá en el poder seguir construyendo más naves para que entonces también haya un desarrollo industrial ¿qué estamos haciendo? para que haya mayor productividad este mes yo voy a inaugurar la universidad ISE en Boichío para entrenar a los jóvenes del sur a que tengan mayor capacidad y que puedan producir con mucho mayor rendimiento en esa zona que hay algunas tierras buenas hay otras tierras no tan buenas ¿qué tenemos también? la diversificación agrícola estamos ya produciendo alrededor de 5 mil tareas de tabaco en una tierra que en el caso de las matas de Farfán que también es fundamental Juan de Herrera es un área donde es un área rosera es la área rosera de allá de San Juan de la Maguana es un tema que tenemos que diversificar la producción tanto agrícola como también de los diferentes renglones de la economía y que sirva también mi idea es que en unos años San Juan sea la provincia que pueda abastecer de la mayoría de los productos agrícolas el desarrollo turístico de Pedernales Saludos Presidente José Cuevas detrás la suella digital saludos al equipo económico y a todos los empresarios Presidente todos los años son más complejos más difíciles pero creo que hemos vivido algunos años muy difíciles algún plan de su gobierno para mantener la estabilidad económica para mantener la prima del dólar en la misma sintonía y que puedan la parte económica ir a los más necesitados eso por un lado pero usted me va a dar un permisito señor Presidente porque yo quiero preguntarle a César Dagan del Conex y a Manuel de AdoExpo el Presidente de la República ideó la semanal con el propósito de traer estos puntos importantes todos los puntos y analizarlo aquí no solamente con los periodistas que cubrimos la fuente del Palacio Nacional sino que vienen periodistas invitados yo quiero saber la opinión de ustedes dos en torno a la semanal gracias pero si tú le haces la pregunta no van a volver aquí miren cuando estamos dimos unos datos del crecimiento de las empresas de Zona Franca ese crecimiento de las empresas de Zona Franca son más empleos y ese crecimiento también del turismo cada vez que estamos inaugurando más hoteles son más empleos entonces cuando combinamos además que hemos hecho tres aumentos de salario generales donde cada aumento de salario está por encima del nivel de inflación o sea que estamos fortaleciendo el poder real de compra de los trabajadores ese es vencer y sacar que yo lo repito muchas veces el círculo vicioso del subdesarrollo por un círculo virtuoso del desarrollo donde creamos más empleo tenemos un nivel excelente de empleos cada vez que hay más empleos y se tienen que buscar más personas hay una tendencia una presión hacia mejorar los ingresos de esos empleados entonces ese es el camino que estamos si abrimos más empleos como lo que estamos haciendo con el crecimiento de la economía en términos generales si abrimos más áreas de desarrollo como lo estamos haciendo en Mazanillo en Montecristi o lo estamos haciendo en Pedernales o la zona franca que están creciendo en todo el país y el turismo sigue creciendo en las áreas tradicionales también eso apunta que vamos a ir mejorando lo que no podemos y además de que vamos a recibir cada vez más divisas lo que nos va a ayudar a mantener la estabilidad económica lo que no podemos es inventar mucho ni cambiar ni tener planes que en otros países no han funcionado seguir con la planificación que tenemos y esa planificación nos va a llevar a que cada año podamos hacer aún en situaciones tan difíciles porque tenemos un entorno internacional sumamente difícil a pesar de eso tener un buen año como el que hemos logrado tenemos aquí la última pregunta señor presidente Radame Santana Váez de expresión democrática su gobierno se ha caracterizado por hacer más de 22 aumentos salariales también un punto luminoso que ha sido el fortalecimiento a las trabajadoras sociales que se le ha aumentado pero la pregunta nuestra es el gobierno contempla con relación a aquellas personas que pasan de más de 45 años donde las instituciones privadas y públicas no lo quieren emplear tienen un programa tal como en Estados Unidos otros países desarrollados que aquella persona de 80 90 años no importa la edad si el estado considera que están capacitados lo ejercen muchas gracias mira cuando la economía va creciendo la economía emplea a todas las capas de edad y eso es lo que está pasando y además de 45 un jovencito a partir de 40 incluso la nueva juventud son 70 años entonces yo creo que aquí los datos que estamos viendo son datos que se están empleando a todas las edades quizás Pavel tú tienes los datos de cómo está creciendo el empleo en términos de edad no lo tienes es el ministerio de trabajo que debe tenerlo pero está creciendo a todas las edades claro diferentes tipos de trabajo tenemos incentivos también porque así como se quejan los mayores también tenemos los jóvenes que dicen no pero que me piden experiencia yo creo que cuando la economía repito crece en términos generales los diferentes sectores unos más que otros pues consiguen pueden conseguir empleos quizás no el empleo que ellos quieran en términos de sus ingresos pero ya entran al mercado de trabajo y de ahí pueden ir progresando señores muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes gracias